Saca las canadas que yo quiero fumar Saca las canadas que yo voy a fumar Saca las canadas que yo quiero fumar Saca las canadas que yo voy a fumar Esto va de nuevo, prendo, encendo y alzo el vuelo, compa Invade el humo que me fumo por toda la chompa Yo no la vendo, yo la prendo, discúlpeme, chota Soy el perro más marihuana que la disfruta y goza Con María como mía, no me importa si disgusta el policía Pues que quería, yeah Seguiré forjando cigarrotes por el resto de mis días Hasta que el coro explote y diga que feliz lo hacía Fúmele, fúmele, fúmele echando humo como el tren, como la ven Entre montañas viene arañas, no lo apañas, ¿quieres ten? Llegaron los cabrones que todo esto representan Los mismos que no paran, disparan fumando Oyezca, presta, porque hacemos de las muestras Reinos, guanatos, rifas, suena la conecta Alerta, fumando marihuana hasta que ya no amanezca Saca las canalas que yo quiero fumar Saca las canalas que yo voy a fumar Salga las ganas, yo quiero ti más Salga las ganas, yo voy a... Un diario me ves fumando, vato la mota enrollando Legal o no legal, yo la voy a seguir quemando Nomás mira como ando, siento que ando volando Ponle mi tienda en radio, río, me forja, te prendo y te rolando Te amo, Marijuana, pelirroja, mexicana Le das calma lo que habita dentro de mi mente insana Ya es de madrugada, rólate otro toque, bye Para concentrarme en loco y ponernos bien Salga la pencha y canala, quiero fumar y romarla Haciendo conexiones, hits que pegan como bala Toda la gente me dice, huele sacos de Miami No es que yo sea Marijuana, es mi nuevo perfume cannabis Armani Al golpe hay que darle todo lo que necesita Por eso desde temprano me pongo a quemar notita Al lado de mi morenita no quedo ni la chorita Tren loco, tiene torrento, traemos la mera cremita Saca las canadas que yo quiero fumar Saca las canadas que yo voy a fumar Saca las canadas que yo quiero fumar Saca las canadas que yo quiero fumar Saca las canadas que yo quiero fumar Saca las canadas que yo voy a fumar Saca las canadas que yo quiero fumar